Chicas, ustedes. Bueno, estaba hablando con el doctor John Garecoa. Licenciado, perdón, licenciado. Licenciado, termina la vida, por favor. Perdón, ya le cambié el título. Bueno, es un poco también alertarnos a nosotros, quienes estamos acá en el estudio y usted en casa, de reconocer cuando una persona nos está mintiendo. No solamente en el ámbito laboral, familiar o en cualquier ámbito de nuestras vidas. Así que preste atención porque hay situaciones que pueden pasar que usted tiene que estar ojo con esa persona. Bueno, por ejemplo, pregunto, ¿cómo saber que alguien me está mintiendo en mi trabajo? Por ejemplo, yo soy dueña de mi negocio y veo que alguien, qué sé yo, me piña mucho los ojos, no me mira los ojos. ¿Cómo saber que esta persona está no diciéndome la verdad? Pues le preguntas algo y te dice, ah, ¿qué? Sí, definitivamente esto es muy complicado detectar. Se trata de identificar varias variantes, varias conductas. Hay que establecer una línea base para conocer primero a la persona, para después de eso poder determinar de acuerdo a la conducta. Recordemos que cuando nuestras madres nos dicen, tú me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque nos conocen. Ya conocen, claro. Nos conocen, no es una línea base. Yo te parí 14 años. Y nos conocen. Así mismo sucede con nuestras parejas. Tenemos conviviendo 10 años, 20 años, y conocen nuestro comportamiento. Tú le puedes mentir hasta a tu madre, pero a mí no me va a mentir. ¿Qué quiere decir eso? Es correcto. Que hay una gran base, una gran línea de base donde saben cómo es nuestra conducta. De allí, de buenas a primeras, con una pregunta de ella, ¿tú me estás mintiendo? No. Hay que establecer varios parámetros, conductas, estos movimientos de brazos, de ojos. O sea, me espera un tiempo, que esa persona siga desarrollando para yo realmente... O sea, tú aprovechas en hacer un diálogo y hacer preguntas de interés, hacer preguntas donde... Que ya vamos a hacer un ejercicio. Vamos, vamos. Quiero ser contigo. Bueno, yo, en esa conversación voy llevándolo hasta el lugar donde yo quiero. Efectivamente. Puede ser en una conversación social o puede ser en una conversación por temas de trabajo. Con los hijos también. Así es, con los hijos también. Con temas familiares. Entonces, no es que haya aportado la actitud o porque me miró fijo en los ojos. Es más, hago una analogía. Cuando uno lanza una pelota de básquet a un aro, uno se queda viendo a ver si entra. Ah, exacto. De la misma manera, cuando uno dice una mentira. Si yo te digo una mentira, yo me quedo mirándote para saber si tú me estás comprando mi mentira. Ah. Ok, entonces es un tabú el hecho de que... No me mira. Porque me mira fijo en los ojos, no me está mintiendo. Y esa palabra, como decía José Luis, es ese A, ese qué cosa, qué dices. Esa palabra, exactamente, es para estar planificando qué le voy a contestar y me hago, como las reinas, contestando su pregunta. ¿Qué le digo, qué le digo, qué le digo? Así es. Yo, yo, y eso. Usted que ha sido reina. No, pero... Sí, reina de ya, de ya, de ya y por votación popular. ¿Reina también? No, que en cuarto lugar porque no contesté la pregunta. Me puse nerviosa. Yo quería ir mis carnavales. Las dos reinas, las dos reinas están junto a dos reyes. Ah, fue mi tanga, fue mi tanga, sí. Ay, qué bonito. Ah, sí. Ok, entonces, repetir la pregunta es dar un espacio para saber qué voy a contestar. Imaginar qué contestar. No solamente es lo que voy a expresar, sino también el movimiento de ojos, el movimiento... Se dice, inclusive, cuando uno mira a la derecha es porque está mintiendo. Exacto. Cuando uno mira a la izquierda, pero, ojo, eso no se planifica. Tú tratas de mover los ojos a la derecha, bueno, es planificado, pero muchas veces es inconsciente. Repita, repita, la derecha miente. A la derecha miente, a la izquierda está... Dalo, hoy día tengo la prueba. Hoy día tengo la prueba. Pero, pero, ojo, que para los zurdos el tema cambia. Hoy está fregada. Claro, claro. En ocasiones el tema cambia para los zurdos. Hoy me dice zurdo hoy día. A ver, hágale, este licenciado, por favor, hágale la prueba en vivo a Jorge Luis que lo va a hacer a Jorge Luis. Siempre te canto el nombre hoy. Por favor, pónganse ustedes un poquito adelante y mírenlo ustedes, la cámara, que lo enfoquen a él. Pero tienes que colaborar, ¿no? Serio, serio, vamos a hacer un ejercicio. Es difícil que se ponga serio. Yo tengo una pregunta para Jorge Luis. Yo también, yo también. A ver si miente o no miente. Bueno, ya mismo lo hacemos, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Emiliana, le voy a hacer la pregunta. Sí. ¿Dónde has viajado anteriormente? ¿Dónde? ¿Dónde has viajado anteriormente, sí? A Estados Unidos, Europa, Sudamérica. ¿Dónde he viajado? ¿Trabajas para RTS? Sí. Correcto, ok. Por favor, quiero, solamente para el ejercicio, quiero que me mientas a la siguiente pregunta. Me dices sí o no, pero me mientes a la siguiente pregunta. De acuerdo. ¿Tú alguna vez has viajado en avión? No. No saben exactamente. Ok. Porque no fueron. Así es. Yo sé, puede que esté jugando un poquito, ¿no? Pero, al final estuvo jugando, pero inicialmente tuvo que crear un hecho que no existe. Lo puso a pensar. Lo puso a pensar. Si vio antes la... Sí, se quedó, fue rápido. Las otras preguntas, tú, 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 ok. Seguimos con la conversación. ¿Tú qué tiempo tienes trabajando en RTS? Tres años. ¿Qué deporte practicas? Me gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Verlo. Quiero, quiero que me mientas, quiero que me mientas a la siguiente pregunta. ¿Tú estás sentado en este momento? Sí. Correcto. Ok. ¿A qué te dedicas tú en tu tiempo libre? A dormir. ¿A dormir? ¿En tu tiempo libre? Sí. No, todos dormimos. ¿No? ¿A tu tiempo libre a qué te dedicas? A dormir. No, pues hay alguna actividad corteguiva, social. No hace deporte. ¿Verdad o mentira, digo? No, no, estamos... Solamente cuando te digas que me mientas... Ah, ya, ya. ¿Tú estás sentado? Me gusta... Con cantar. ¿Runiones? ¿Runiones? Correcto. Quiero que me mientas a la siguiente pregunta. Quiero que me mientas a la siguiente pregunta. ¿Tú alguna vez has trabajado en un medio de radiocomunicación? No. Ok. Se mordió los labios. Así es. Se mordió los labios, lo acabo de ver. Así es. Hay microexpresiones. Múltiples, múltiples microexpresiones. Y eso que él está preparado ahorita. Pero sin embargo, salieron múltiples microexpresiones que como ya lo conocemos. Mira como mira para la izquierda, para la derecha. Yo le quiero hacer una pregunta. Perdón, perdón. Perdón. Mi pregunta. Sí, arriba de la cámara. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hago a ti? El doctor lo sabe, no tengo problema. Ok, vamos. José Luis. Señora Lévalo. Tengo teletaneo en los dientes cuando le pregunto. Cuando recibiste la noticia que yo iba a venir a RTS. ¿Te alegró o te disgustó? Obsérvelo. ¿La verdad o no mentira? La verdad. La verdad, pues. Sí, me alegre. O miente para ver que se reconozca. Sí, me alegre. Oye, pero. ¿Verdad? ¿Le creo o no le creo? No, está diciendo de verdad. Está diciendo de verdad. Vamos a preguntar. Está el nero. ¿Quién es? Ven, ven. Así es, así es. Mira, mira. Escúchame, escúchame. Es que aparte es importante. Tocame. Está que suda. Está que suda. Entonces, esta es una reacción. Uy, sí, está sudando. Es una reacción fisiológica involuntaria que tienen las personas cuando minten. Están mintiendo ahorita. O sea, en el momento, obviamente, hubo un conjunto de preguntas, pero fisiológicamente las personas vienen a sudar. Lo que es importante, cuando uno hace una entrevista, al final, ok, muchas gracias. Y tú ya vas sintiendo si la persona está hablando. Nosotros tenemos una pregunta. Gracias. Esto es solamente una parte del contexto que hay que tener como un entorno total. Muchas gracias. Voy a ver su liquidación. No, la verdad es que estábada. Tenemos con la mente una pregunta. A ver, a ver, a ver. Un poquito tóxica. Ponga de la música de tensión, por favor. Música tóxica. José Luis. A mí también. Pero a ti, a ti. Mírame fijamente. No puedes esquivar la mirada. Mira la cámara, mira la cámara. Fíjamente, fíjamente. No te pongas nervioso, te va sudando. José Luis, arévalo. ¿Puedo decir la verdad y nada más que la verdad? ¿A qué amigas? Porque ya nos pusiste el nivel de amigas. ¿Qué prefieres? ¿Qué te parece para la dirección? A nosotras, noticias de la mañana, entiéndase, Manuel Rosario, Gutiérrez Silinguer, Emiliana Valdés, Gabriela Asniño, Rosalena también. O... Camilas del Team. La verdad. ¡Qué tóxica! ¡Qué tóxica! ¡Doti regresa de casa! ¡Qué tóxica! ¡Qué tóxica! ¡Doti regresa! ¡Gracias!